Llegó el psicopatiao Hoy llegó el tronco Los tigres vacanos con mi flow los rompo Los instrumentales, los de fifa rock cuando me monto Ustedes en la lucha libre vienen siendo los broncos No, 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 no To' que están hablando de mi mucho loco Ninguno son de na' le voy a dar su soplamoco Su mujer está en trompo con el rey del zaperosco Pronto, lo que vayan a hacer, háganlo pronto Pero sus fanáticos son tontos No sé cómo eres tren Que vienen de la calle y son rabiosos Parece que no le han visto esa cara de baboso Soy un bantel, un delincuente, peligroso Mentira, usted lo que es, un pinocho El infierno es más caliente que una baila de San Corcho Ustedes están sonando así, como los chonchos Hasta los pájaros están trompos Pamela la puta está trompo Llevo el psicopatrón que tiene con la mami trompo Trompo, 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 trompo Y vuelta y vuelta Trompo, 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 trompo Y vuelta y vuelta Trom, 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 trom Y vuelta y vuelta Trom, 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 trom Y vuelta y vuelta Voy a tocar otro despierta Pa' mantener mi barrio porque no ando aquí En todos los callejones voy a poner una pesa Y el que no le guste lo saco pico por bien Yo quiero comprar un minibú, tú quieres comprar una jipeta Pa' robarte a las mujeres de la discoteca Yo quiero comprar un minibú, pa' ubicarte a ese cuetrate Sacando el dinero con tu tarjeta Y mira si de verdad la cubana que tiene puerta Date pa' que sopla, moco Un chave pa' de galleta Y dibujate un map en la cabeza con tu mujer tan trompo Cuando le doy botan la puerta Y vuelta, vuelta, vuelta Trom, trompo, 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 trompo Y vuelta y vuelta Trompo, 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 trompo Y vuelta y vuelta Trump, 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 Trump y vuelta y vuelta Cambio de gobierno Ya no se dice vuelta Ahora se dice cuál es el trompo Yo soy Chris Campbell, el master of the gang El hijo de la mamá pego en el psicópata Tauro.9 Ethan Campbell Negro Patria DJ Glory Amenazante Suricato Humo Design Trini and Soso Brita a los Pokken Music, todas las asociaciones hacen su trompo conmigo. Trompo, 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 y vuelta y vuelta. Trompo, 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 y vuelta y vuelta. Tron, 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 tron. Y vuelta y vuelta.